Ya, segunda vez. Seguimos tratando hasta que, hasta que después, hasta que salga. Nada va algo sin tu amor, de Juanes. Cuando el tiempo pasa, nos hacemos viejos, no se empieza a parecer. Pasan más los daños, que los mismos años, el final. Por eso yo quiero que mis años pasen, junto a ti mi amor eterno. Junto a mi familia, junto a mis amigos, y mi voz. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo el mejor. Tu amor, tu compañía, en mi corazón. Y es que vale más, un vacío, que un año tardío, amor. Y es que vale más, que en el bien llanito al corazón. Por eso yo quiero que en mi mente siempre, tu cariño esté bien fuerte. Y en mi familia, que estemos cerca del final. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo el mejor. Tu amor, tu compañía, en mi corazón. El amor, me siento débil cuando estoy sin ti. Y me hago fuerte cuando estás aquí. Sin ti ya yo no sé cómo vivir. Mi vida es un túnel sin tu luz. Quiero pasar más tiempo junto a ti. Recuperar las noches que perdí. Vencer el miedo inmenso de morir. Y ser eterno junto a ti. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo el mejor. Tu amor, compañía, en mi corazón. Porque nada valgo, porque nada tengo, si no tengo el mejor. Tu amor, compañía, en mi corazón. Tu amor, compañía, en mi corazón.